Pese a los fallidos intentos por lograr una entrevista con las autoridades de Petroecuador, logramos conseguir imágenes de lo que ocurre en la refinería de Esmeraldas, Puertas Adentro. Son el registro en video de las denuncias de trabajadores que muestran un cementerio de tanques y máquinas operando a medias, o lo que es peor, en riesgo latente de generar una catástrofe. Esta es la unidad de crudo que, según reportes internos, presenta problemas en los empaques. Grave diagnóstico, pues tenemos aquí una amenaza debido a las presiones que podrían provocar una gran explosión. Se reportan fugas constantes. Siguiendo el recorrido, tenemos la imagen que evidencia el abandono. Es uno de los tanques de almacenamiento de gasolina que no ha sido desmontado y repuesto, comprometiendo el almacenaje de gasolina de la refinería de Esmeraldas. No solo eso, pues al ser sistemas conectados, el riesgo de fuga de fluidos con los tanques colindantes es alto. Pero también en refinería se ha trabajado en soluciones parche, cuyo remedio podría ser peor que la enfermedad. Llegamos a este tanque. Su techo ha colapsado desde hace tiempo y, según reportes internos, para evitar la salida de gases o el ingreso de aguas lluvia, se colocó una geomembrana que apenas y cumple el propósito. El riesgo, otra vez, es evidente. En el mismo complejo de la refinería de Esmeraldas están tanques que han salido de operación. Por ejemplo, este. Es el tanque YT-8058, destinado originalmente para el almacenamiento de gasolinas. Según los técnicos que trabajan en este complejo, está fuera de servicio tras la ruptura de la sección lateral del quinto anillo. Esta desviación se dio tras un llenado en el que se perdió la fijación de una plataforma. Para mitigar el riesgo, debió ser intervenido en enero de este año. Los trabajos de reparación se paralizaron a finales del 2023. La situación se repite en otras áreas. Vemos, por ejemplo, esta imagen registrada al pie de uno de los tanques. Quien graba estas imágenes se ubica al pie del tanque de almacenamiento de crudo que registró una gran fuga y, como vemos, contaminó toda el área. Los problemas se agravan cuando llueve y el agua se mezcla con el crudo rebosante. A esto sumamos que la planta de tratamiento de aguas residuales, denominada Efluentes, encargada de regresar el agua tratada al río, ya no funciona en su totalidad. A la planta de Efluentes le faltan sellos, le faltan compresores y le faltan soplantes. La consecuencia es que el agua que se deposita en el río Teahone no cumple con la norma ambiental correspondiente y no es difícil saber cuáles podrían ser los efectos en la salud de los esmeraldeños. Pero en esta suma de problemas de nuestra refinería de esmeraldas echada al olvido vemos en imágenes la planta de tratamiento de hidrocarburos residual llamada Slop, fuera de servicio. Debería ser la responsable de eliminar el agua y sedimentos para reprocesarlos en las unidades de crudo. Pero tampoco ocurre. La refinería que debería procesar al menos 10.000 barriles está en el orden de los 76 y a la baja. Y al final de este breve diagnóstico, lo más grave. En las condiciones de este complejo de refinación, la siniestralidad está en 0,87, siendo uno el punto más crítico, lo cual obligaría a apagar los sistemas por el riesgo de explosión. Y las autoridades en silencio. Y las autoridades en silencio. ¡Gracias!